Reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración. Y para iniciar esta celebración dignamente, les invito, hermanas, hermanos, a buscar la reconciliación y la comunión con Dios mediante su misericordia, pidiendo el perdón por nuestras faltas, errores, debilidades y pecados. Así decimos, Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón, no hemos hecho tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos revelado en contra de tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos, no perdones y con Jesucristo podamos decir que santificado es tu nombre cuando hacemos tu voluntad y cuidamos de dar un buen testimonio de servicio cristiano a los demás. De la misma manera, Señor, que tú perdonas mucho a quien mucho ama, enséñanos a perdonar a las personas que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de nuestros enemigos y de la maldad que hay en el mundo y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, declaramos, Señor, que por la gracia, que por tu gracia, únicamente por tu gracia, todos somos perdonados. Y para confirmar nuestra fe en Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les invito a que juntos hagamos nuestra profesión de fe conforme al credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a que podamos presentarle al Señor nuestras ofrendas como acción de gracias. Oremos por las ofrendas. Recibe, Señor, con agrado las ofrendas que hoy te presentamos con un corazón agradecido. Estas ofrendas del diezmo Señor las hemos consagrado a ti desde lo más profundo de nuestros corazones. Y en una actitud de gratitud y generosidad te damos, Señor, estas ofrendas porque reconocemos que han sido tantas las bendiciones que hemos recibido de ti durante la semana pasada. Por eso, con alegría y con gozo, presentamos delante de ti estas ofrendas y diezmos, para que la Iglesia, Señor, continúe con la misión que tú, Padre Santo, le has encomendado, de ser y hacer discípulos de Cristo para transformar el mundo y construir el reino de Dios. Para finalizar nuestra oración por las ofrendas, les invito, mis hermanas y hermanos, a hacer la oración del Padre Nuestro. Juntos, digamos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les invito, mis hermanas, a leer la Palabra de Dios para la predicación de esta tarde. Así que busquen en su Biblia el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Vamos a leer esta porción bíblica en Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45. Lectura que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. El que quiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que al escuchar este mensaje de tu Palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo, seamos transformados en personas de fe, dispuestos a compartir con los demás la Palabra de Dios y el mensaje de salvación para que ellos sean transformados en discípulos de Jesucristo, al igual que nosotros. Amén. A manera de introducción. Hoy finalizamos este tema de la mayordomía que durante este mes de enero, primer mes del año, hemos estado abordando en cada domingo todo lo que la Iglesia concibe como la mayordomía cristiana. Y es que la mayordomía es ese acto que muestra mi crecimiento espiritual de reconocer que Dios me ha dado todo en posesión como un mayordomo, como un administrador. Y es mi responsabilidad responder a esa confianza que Dios ha mostrado por mí. Así que en el texto que hemos leído, vemos a los discípulos que se acercan a Jesús, dos de ellos, que por casualidad son hermanos, y se acercan y le piden un favor, que cuando Él venga en su reino, ellos puedan ocupar un puesto al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Al enterarse los demás discípulos de esta petición de estos dos hermanos discípulos, al igual que ellos, se molestaron tanto que estuvieron a punto de lincharse entre ellos. Fue en ese momento que Jesús les llama la atención y Él, poniéndose como su propio ejemplo, les dice que el que quiera ser más grande en el reino de Dios, sea el servidor de todos. Por eso el tema de esta predicación la he titulado, nacidos para amar y servir a Dios en su reino y en la comunidad. El Hijo del Hombre, dice Jesús, vino para servir, no para ser servido. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que nuestra fe hace que estemos convencidos que Dios Padre es todopoderoso. Eso es lo que acabamos de confesar en el credo que leímos. Y que Dios mismo utilizó en su poder para cuidar la obra que sus mismas manos habían realizado, su creación. Dios al creer, al crear su creación, Dios mismo se vuelve entonces un siervo que cuida de su creación. Dios mismo se convierte en siervo de la obra creada por sus propias manos, cuidando de ella. Y lo hace para protegerla, para proveerle, para que la obra de Dios se desarrolla a plenitud. De manera que Dios mismo usa el ejemplo de su poder para mostrarnos el cuidado que Él tiene por su creación. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿si la creación también sirve a Dios? Esa es una pregunta que hay que formularse. La respuesta que uno encuentra en la palabra misma de Dios es que la creación está al servicio de Dios. La creación misma declara, dice la palabra, la gloria de Dios. La creación entera está al servicio del reino de Dios. Es aquí donde Dios mismo declara que su reino se ha acercado y ya está entre nosotros. Esto es muy importante porque desde su creación Dios muestra a los seres humanos que no es un Dios lejano, que no está allá en las alturas, sino que su presencia se ha acercado y está presente en medio de su creación. Esto formula una pregunta, ¿es usted consciente que todo cuanto existe y que está a su alrededor le revela o manifiesta la presencia de Dios? Ahora Dios como creador de la creación significa que según lo que nosotros vemos por nuestra fe, que es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Dios creador de todo lo que existe está sirviendo a su misma creación y en respuesta la creación misma sirve a Dios mostrando su gloria. Ver la gloria de Dios en medio de la creación plantea uno de los mayores retos espirituales para quienes desean profundizar en su experiencia contemplativa de la presencia de Dios en la creación mismo. Cuando uno llega a tener la experiencia de ver a Dios en la creación, se comprende la inmensidad del misterio divino manifestado en su creación. Reconocer que nosotros somos creados por Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es quien sostiene y protege a cada uno de los seres humanos ante los distintos retos que Dios mismo les permite vivir. Porque solamente a través de esos retos que Dios permite que cada uno pueda enfrentar es que se puede crecer y madurar en la vida espiritual. Porque así aprendemos a dar gracias a Dios y aprendemos que en medio de la fragilidad Dios nos sostiene. Y esto Dios lo permite porque vivimos por gracia y que reconocemos que su poder se muestra en la vida de cada uno de nosotros, sus discípulos, en medio de nuestras debilidades. Y por eso podemos decir que cuanto más débiles somos, más fuertes somos. Porque la gracia de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Por todas estas bendiciones, es que vale la pena servir en el reino de Dios y reconocer que para Dios nada es imposible. Y por lo tanto, más vale aprender a confiar 100% en Dios. Y así veremos su gran amor y su gracia fortaleciendo la vida y el ministerio porque vivimos consagrados a Dios. De igual manera que Dios da otro ejemplo al utilizar su poder para cuidar de su creación y en la persona de su Hijo amado Jesucristo lo envía al mundo para manifestar su gran amor por su creación y los seres humanos. Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Vino para perdonar al mundo, no para condenarlo. De esta manera Dios vuelve a utilizar el poder de su ejemplo para mostrarnos su gran amor que por nosotros los seres humanos se hizo uno como nosotros al encarnarse y enseñarnos así el camino de la redención, el camino de la reconciliación, el camino hacia la salvación. Porque el Señor, Jesús, es el Señor de todo lo creado. Jesús, en Él podemos reconocer que Dios mismo está al servicio de su creación porque su Hijo vino a servir y no esperar a ser servido. ¿Y por qué hizo esto Jesús? Bueno, la respuesta es lógica. La hizo por amor. Jesús, por amor, está dispuesto incluso, y ese fue su ejemplo al final, que dio su vida por cada uno de sus amigos. Esto es algo tan maravilloso, o algo tan grande. Cuando uno en su relación con Dios llega a entender el alcance del amor, el gran amor que Dios tiene por nosotros, ahora, no solo por su creación, sino que también por cada uno de nosotros que somos parte de la creación misma. La redención que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es para que todos, aún en medio del dolor o el sufrimiento, podamos reconocer que Dios cuida de cada uno de nosotros y de su creación. Ella, la creación y nosotros, recibe a través de Jesucristo el gran amor del Dios Padre, protector de la vida humana y de todo lo que existe. Por eso decimos que en Jesucristo Dios vuelve a mostrar el poder de su ejemplo de amor para brindarnos su cuidado y protección. Ahora, en Jesucristo Dios mismo se revela como el siervo dispuesto a sufrir, con tal que todos tengamos el alcance de una vida nueva, una vida diferente, una vida que se puede vivir en libertad y en plenitud de abundancia, una vida de salvación y vida eterna. Jesús se encargó de asegurar a sus discípulos que aun cuando Él se regrese a casa de su Padre, Él no se va a desatender de nosotros porque desde allá junto al Padre enviará al Espíritu Santo para que siga consolándonos a todos. Es por eso que llamamos al Espíritu Santo el gran consolador y quien nos guía a vivir una vida conforme a la voluntad de servir a Dios, tanto en la iglesia, por medio de los dones y cualidades que nos ha dado y que aprendemos a desarrollarlos cuando nos incorporamos a trabajar en algún ministerio de servicio de servicio de la iglesia. De igual manera el Espíritu Santo nos guía a servir a los demás cuando reconocemos que hemos sido bendecidos para bendecir, para bendecir la vida de los otros que están necesitados de nuestra ayuda. Es por eso que en la carta de Santiago Él menciona que quien ve a una persona en necesidad y no le ayuda, esto se le contará como pecado. ¿Y por qué no ayudar a los demás es pecado? Bueno, porque Jesús dijo a sus discípulos que el que desee ser grande en los cielos debe dedicar su vida a servir a los demás. Y para inspirar a sus discípulos, Jesús mismo se puso de ejemplo a lavar los pies a sus discípulos. Este ejemplo de servicio es para enseñarnos a nosotros que estamos llamados a mostrar por gracia el amor a Dios sirviendo a los demás y sirviendo a los demás es que servimos a Dios. Porque en los más pequeños, cuando los ayudamos, a Dios mismo lo hacemos, afirma Jesús. Esa promesa nos vuelve a dejar en claro que de la misma manera que Jesús por amor fue capaz de entregar su propia vida por nuestro bienestar y salvación, cuanto más hará ahora que está junto a Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros y cuidando y cuidando de su creación a lo largo de la historia de la salvación, vemos como el Espíritu Santo inspiró a personas a responder al llamado de Dios de llevar una vida de servicio a la misión de Dios en este mundo, misión que Dios mismo le encomendó a Jesús realizar y que Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros a continuarla. La historia de la salvación contenida en las Sagradas Escrituras menciona a personas como Abraham, Jacob, Salomón, Esther, Débora, María y Pablo para mencionar a algunos como ejemplos de obediencia y dedicación. Dedicaron ellos toda su vida a servir para hacer la voluntad de Dios. Lo común que tuvieron todos ellos es que en obediencia reconocieron que durante sus vidas fueron tan bendecidos que la única manera en que podían responder a tanta gracia revelada y manifestada en sus vidas fue dedicarse a bendecir a los demás. Así que podemos decir con todos ellos, porque fueron bendecidos, se dedicaron a bendecir. Sumados a estos grandes héroes de la fe, en conclusión podemos decir que también nosotros estamos invitados por Dios porque también hemos sido bendecidos para bendecir. También nosotros hemos respondido al llamado de Dios consagrándonos a su servicio en la iglesia, en la comunidad y en el reino de Dios. Y el mejor servicio que podemos hacer para Dios es compartir el evangelio con las otras personas que no lo conocen. Así se logra el crecimiento de la obra de Dios, el desarrollo de la visión de Cristo que le ha encomendado a la iglesia de ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Esta es la voluntad de Dios, y para esto Dios ha utilizado a hombres y mujeres de fe, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y ahora en nuestras vidas. Vemos que también Dios sigue llamándonos a vivir para servirle a Él en el desarrollo de su misión, de hacer discípulos de Cristo para transformar el mundo. Recuerde que la lectura que hemos hecho afirma que Dios conocía muy bien la oración de Cornelio, y no solo la de Cornelio, conocía su oración, sino que conocía también la manera en cómo Cornelio dedicó su vida al servicio de los demás, ayudándoles en sus necesidades. Por amor y agradecimiento a Dios, le pregunto, ¿de qué manera está usted sirviendo a Dios en su creación, en la iglesia, en la comunidad y en la vida de las demás personas? Vamos a orar. Nos ha llamado a nosotros a servirle en el desarrollo de la tarea que tú, Padre Santo, le encomendaste de salvar al mundo. Ahora, Señor Jesús, tú nos dices en tu palabra que es muy sabio quien se dedica a ganar almas, y porque hay gran fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y damos gracias a Dios, Padre, por enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por tu inmenso amor, Señor, perdónanos. Sabemos que eres Dios y queremos por eso ser tus hijos. Ven a nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestros corazones. Te recibimos hoy como nuestro Señor, Redentor y Salvador personal. Salva mi alma hoy, Señor, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Amén y amén. Algunos anuncios, como lo hacemos usualmente cada semana. Les recuerdo que mañana lunes es el tiempo de ayuno. Ayunamos por las intenciones personales, por las necesidades personales o familiares aquí de las familias que tenemos en el país o en nuestros países de origen. Pero también encomiende su ayuno al crecimiento de la iglesia. Sabemos que es un sacrificio, pero ese sacrificio nuestro que hacemos es así comparado al sacrificio que Dios hizo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Jesucristo lo dio todo. Nosotros estamos así. También les recuerdo que debemos continuar participando de la cadena de oración semanal. Es muy, muy necesario en estos tiempos orar unos por otros y por aquellas personas que conocemos que tienen necesidades. De igual forma, les agradecemos por estar dispuestos a participar de ese tiempo de vigilia que hacemos cada viernes. La vigilia pasada del viernes anterior fue de tremenda bendición. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Así que dispongámonos durante esta semana, el viernes que viene, para nuestra próxima tiempo de vigilia. No importa cuánto, Dios conoce su corazón, pero que el viernes usted se aparte a estar en ese tiempo de vigilia combinando el texto bíblico que le mandamos con alabanzas. Y si es su voluntad, puede contactarnos a nosotros mencionándonos las alabanzas o las meditaciones o lo que Dios le va poniendo en su corazón. Igualmente, le estamos pidiendo sus oraciones para que pronto podamos regresar a nuestros servicios presenciales en la iglesia. Ahora que es tiempo de finalizar nuestro servicio de adoración, le recuerdo que usted y yo somos embajadores, misioneros de Cristo enviados al mundo para predicar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Y mientras ganamos alabanzas para Cristo, pido a Dios que los bendiga y los guarde, que haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su rostro y llene de paz sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por su atención, quedémonos en paz, pasen buenas tardes, feliz semana para todos y con la ayuda de Dios nos volveremos a conectar el próximo domingo a través de este medio. Buenas tardes.